No sé por qué Ya estabas aquí Pude entender Que eras un pedazo De mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida En tu piel Nada más nacer El sol te duró la piel Para que morena fuera Y a una pulmada Se oyó El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron Para rizar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué Dos cometas se convirtieron En tus ojos brejos Olé, olé Tan bonita Tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir Y no sé por qué Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Tan bonita Tan molera Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise encartir Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quise encartir 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 La flor que siempre quise en mi jardín